El boxeo es el deporte más lindo que hay en el mundo. La disciplina es lo principal, es un deporte que te trabaja tu cuerpo entero, en el boxeador se pega y después viene un abrazo. Como peleador peleé muchos años y después con la confianza que me dio mi hermano pude seguir trabajando como entrenador. Aquí no hay edad, de 7 años para arriba he entrenado a un chico, lo principal es sacarlo de la esquina, que dejen la droga, el alcohol, que sigan un camino más sano. Esa es la lucha más grande que tengo y eso lo consigo por intermedio del boxeo. Y después vienen los otros que si tienen condiciones, llevarlos nacionales, hemos tenido pelea internacional. Tengo tres campeones chilenos, tengo el segundo lugar por equipo a nivel nacional. Mi hija también es vicecampeona de Chile, tengo un campeón internacional, tengo muchos vicecampeones, así que tengo muchos títulos. Ojalá me salga un peleador que llegue a Estados Unidos, pero también es mi sueño, sueño a los grandes, así como soñé con ellos de tener un club, tengo el club, tengo campeones de Chile. Bueno, estamos luchando para que los chicos sean mejores, sean mejores como personas. Si Dios me ayuda y me da la bendición de tener un salud para seguir luchando con estos chicos.